Compatriotas peruanos y del mundo, les habla PerPrivatir, en su nuevo canal, hoy día hablaremos de los chilenos en Facebook, el grupo de Facebook. A que Perú puede tener un millón de fans antes que cualquier otro país, es atacado constantemente por varios individuos, siendo la mayoría del país sureño, Chile. Este grupo de pseudo personas son afanados a Perú, ya que se pasan varias horas en la computadora insultando y agrediendo en toda página que diga Perú. Si estas personas tuvieran la idea de que es ser educado, no harían esto, sin embargo esto solo significa que la educación chilena se encuentra por debajo del nivel peruano, o hasta la de Bolivia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.